Muy buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Nair Penko, estoy junto con mi compañera Virginia, formando parte de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Nutrición. Le damos la bienvenida a todos y a todas a esta jornada de puertas abiertas. Nosotras desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, vamos a estar acompañándolos y acompañándolas en el trayecto de toda su carrera, desde que ingresan hasta que finalizan, así que, bueno. Sin más introducción, le paso la palabra a la directora de la escuela, que nos va a compartir unas palabras de bienvenida y comentar un poco sobre la carrera. Hola, Ale. Gracias, Nair. Gracias, Virginia. Bienvenidos a todos ustedes que están aspirando y están tomando una gran decisión en el curso de este momento de sus vidas. Como les decía, Nair, soy la directora de la Escuela de Nutrición, al menos en los tiempos en los que ustedes van a hacer su ingreso a su carrera, desde ese lugar los voy a acompañar. Además, soy docente de la carrera, o sea que después vamos a compartir también otras instancias. Pero en este lugar, en este momento, dirigir la carrera es para mí un honor darle la bienvenida y acompañarnos en este momento tan importante que representa para ustedes. Les cuento un poquito, solo para introducirlos un poco en el tema. Seguro que sus inquietudes son muy diversas, muchas, y ojalá podamos acompañarlos en todo este momento de tomar decisiones, conocer un poco más lo que representa, primero, todo un momento de formación, que para nuestra carrera son cinco años, en el que ustedes van a desarrollar asignaturas y cursar asignaturas que son de características teóricas y características prácticas, básicamente para formarnos en lo que nosotros denominamos nuestro objeto de estudio, que tiene que ver con el sistema alimentario. Quizás para muchos de ustedes, claramente y de una manera muy directa, vinculan la carrera de licenciatura en nutrición, que así es como se titula nuestra formación y el título profesional que ustedes van a adquirir luego de los cinco años es la licenciatura en nutrición, seguramente no hay ninguna duda que se van a vincular con aspectos que tienen que ver con la alimentación. Pero la alimentación es, digamos, el proceso de la alimentación es un proceso muy complejo que implica aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, y que para ello nosotros nos formamos en todos esos terrenos a lo largo de los cinco años de la carrera y por eso llamamos sistema alimentario a lo que es nuestro objeto de estudio en nuestra formación. Todo lo que implica que se produce el alimento y todas las circunstancias y situaciones vinculadas a este proceso hasta que cómelos y las repercusiones que eso tienen en nuestra salud. Nos va a preparar básicamente esta formación para un ejercicio profesional en cuanto a asistir y desde el punto de vista de la promoción, la prevención y también el tratamiento de las personas a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel poblacional, en todo aquello que representa cualquiera de todos estos aspectos que tienen que ver con la alimentación. En la actualidad la alimentación también requiere de análisis y de realizaciones que hoy nos representan grandes desafíos, por lo tanto el compromiso que asumimos desde una formación y el ejercicio profesional está íntimamente vinculado a la salud de nuestra población y por lo tanto realmente es hoy una carrera que se asocia a una necesidad muy importante de formar parte de lo que es mejorar el sistema de salud. Así es que como verán el desafío es grande, los contenidos de nuestra carrera son abundantes, los realizamos en el curso de cinco años, tenemos una carga práctica muy importante que la realizamos en hospitales, en centros de salud, en unidades técnicas de producción de alimentos, un poco en esos terrenos van a ir transitando ustedes el curso de estos cinco años de carrera. Indudablemente para este momento en particular seguro para ustedes la mayor inquietud es cómo generar esta primera instancia que es el ingreso a la carrera y seguramente ahí estarán motivados e inquietos en saber muchas cosas vinculadas particularmente a este momento del ingreso. Así es que en principio, bueno, básicamente contarles esto y darles la bienvenida es el ratito del que me quería ocupar en particular con ustedes, así es que bueno, los dejo para que puedan continuar y me quedo con ustedes acompañándolos y si hay alguna pregunta que yo pueda sumarme en la respuesta será un gusto para mí en ese sentido. Te doy la palabra, Nanu, para que puedas continuar. Bueno, muchas gracias Ale por todas tus palabras. Ahora le damos la palabra a Mariana Lackis, que es coordinadora del ciclo de ingresos, que está junto con todo el equipo, que es la que está a cargo del ciclo, así que bueno, Mari, todo tuyo. Bueno, gracias Nanu, gracias a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles por este espacio. Muy buenos días a todos, saludos a la directora y a todo el equipo docente del ciclo. Las voy a ir nombrando y levantan la mano para que luego después les van a dar unas palabras para que un poquito contarles de qué se estructura el ciclo, qué es importante en cuanto a cada contenido programático de los ejes que corresponde el ciclo. Nos acompaña la profe de biología, la licenciada Natalia Ávila. Tenemos el SDI, introducción a la nutrición y nutrición humana, está la licenciada Andrea Zeropián y la marista Noelia Ruata. Y nuestra profe de química, Luciana Moyne, la doctora Luciana Moyne, que nos acompaña también. También están con nosotros todos los docentes profesionales que son los BDLs que nos van a acompañar, que después les vamos a contar un poquito cómo les van a ayudar. Es la licenciada Alejandra Saldari y Mariela Piermarini también está presente, que van a ser dos caras visibles que también nos van a ayudar mucho en el transcurso y en el curso del ciclo de nivelación del año 2021. Voy a poner un poquito la pantalla para mostrarles un poco cómo se estructura el ciclo, ustedes deben tener muchas dudas, un poquito para que conozcan de qué se trata el ciclo de nivelación, porque muchas veces hablamos de nivelación y la palabra nivelar quiere decir que nosotros venimos del nivel secundario y nosotros le damos la mano para introducirlos a la vida universitaria. La vida universitaria no es fácil porque es diferente, somos una entidad aparte, pero sí siempre está el acompañamiento de todo el equipo docente, somos muchas personas, tanto en el cursado como en el transcurso de estas seis semanas que vamos a realizar el ciclo de nivelación. ¿Qué esperamos nosotros del aspirante? El aspirante deberá tener habilidades en la comprensión de textos, expresión horaria escrita y cálculos matemáticos. Ustedes ya van a ver los ejes que componen el ciclo de nivelación y van a necesitar el trabajo grupal, el trabajo autónomo, el pensamiento reflectivo para poder hacer actividades tanto teóricas como prácticas y poder llevar la teoría a las actividades prácticas que vamos a ir planteando, es decir, que tratamos de integrar los contenidos en diferentes formas y estrategias didácticas. El ciclo de nivelación es una asignatura, es una asignatura que forma parte del plan de estudio, como bien lo habló la directora recién, y por lo cual, dentro de lo que es el ciclo, hay cuatro ejes temáticos, uno de ellos, que lo nombré y estaban las docentes acompañando más, introducción en el estudio de la nutrición y la mutación humana, introducción a la química biológica, biología y estrategias de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje es un S transversal, que lo que hacemos es ayudarlos a ustedes, como dije recién, a introducirlos a la vida universitaria, sobre todo en la comprensión del texto, para que juegan las cantidades del material bibliográfico que tenían en la secundaria, ahora es un poco más, entonces ayudarlos a poder organizar su estudio y que obtengan buenos resultados. Acá en este espacio les doy la palabra a Noelia Ruata o a Andrés Heropián, para que les cuenten un poquito de qué se trata el eje, si bien en la página de la escuela ya están los contenidos mínimos que aborda, para que puedan ir interiorizándose en el tema. Bueno, buen día. Andrés, vamos complementando un poquito entre las dos, ¿no? Bueno, mi nombre es Noelia Ruata, como bien ya nos presentó Mariana, la licenciada Lakis. Bueno, la idea del ciclo, de este eje temático, es como bien lo dice el mismo, el nombre del mismo, es realizar una introducción a los contenidos que se van a ver en el transcurso de la carrera. Se hace una introducción por los mismos, los cuales se irán profundizando en las materias pertinentes durante los cinco años, ¿no? Pero la idea es que ustedes puedan tener una visión a lo que se estudia en la carrera, pero además, ¿qué hacemos como licenciados en nutrición? ¿Cuál es nuestra función? Poder verse en eso, ¿no? Entonces comenzamos haciendo un recorrido por lo que es la alimentación, qué implica la alimentación desde los aspectos biológicos hasta aquellos aspectos culturales, desde un enfoque de derecho, y hacemos un recorrido por nuestras funciones como licenciados en nutrición y como recién decía la directora de la carrera, vemos de manera integral qué implica este sistema alimentario, que luego cada materia pertinente focaliza en un aspecto del mismo. Entonces este sistema alimentario lo comenzamos ya a trabajar en este periodo porque la alimentación es mucho más que el hecho mismo de alimentarse, implica un contexto general que va desde la producción de alimentos y el consumo y sus implicancias y sus consecuencias, ¿no? Entonces, en introducción, los invitamos a recorrer esta carrera desde este lugar, ¿no? Desde lo que podemos, cómo nos podemos mirar, es la primera mirada hacia nuestra disciplina. Andrés, no sé si querés agregar algo más que te parezca pertinente. Has hecho un recorrido bastante pertinente y amplio de lo que vamos a ver. También en el eje vamos a ver también la realidad, bueno, algunos aspectos básicos de la realidad alimentaria y nutricional de Argentina con algunas estadísticas de acuerdo a encuestas que se han hecho en nuestro país. También para saber dónde estamos parados, cuál es nuestra realidad y a partir de allí, bueno, empezar a actuar e intervenir como futuros profesionales. Así que, bueno, gustosos y es un eje que nos va a permitir, bueno, reflexionar mucho sobre nuestra realidad, sobre nuestro futuro como profesionales y también cuestionarnos y debatir. Es una asignatura que nos da esos márgenes, digamos, para poder hacerlo. Así que, bueno, gustosas de poder recibirlos en un futuro próximo. Bueno, muchas gracias, Noelia, Andrea. La verdad que es uno de los ejes más específicos de la carrera. Conocen también el plan de estudio y las diferentes áreas en el ejercicio profesional que nos va a ayudar muchísimo también en su vida profesional. Continuamos con química biológica. La doctora Moyne. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Luciana y junto a la profesora Alicia Volati estamos encargadas de, bueno, de dictar esta materia química que para algunos a veces presta problemas o, bueno, no están tan amigados, pero la verdad que es muy importante el contenido de esta materia y la aplicación que tiene para entender distintos aspectos de la nutrición para poder integrarlos con otras materias a lo largo de la carrera. Y, bueno, si bien en algunos aspectos no está o a veces ustedes no le encuentran directamente el vínculo, pero realmente lo tiene y ayuda a entender muchísimas cosas. Si bien en el eje de introducción o en el ciclo de nivelación uno trata de afianzar conceptos básicos, tener presente todo el contenido de química realmente es muy provechoso para el primer año, para el estudio de la química biológica y después más adelante para la aplicación en clínica, por ejemplo, o también vinculado con otras materias. Así que, bueno, los invito a a quien tiene miedo para tener miedo porque realmente es muy lindo y muy interesante y, bueno, a embarcarnos en el estudio de la química y de la nutrición. Gracias, Luciana. Seguimos con Biología. La licenciada Natalia Ávila nos acompaña. Hola, buen día a todos. Sí, yo soy docente de Biología junto con la licenciada Silvina Calcagni y nosotros estudiamos la Biología Humana primero enfocado desde el ecosistema y luego haciendo una introducción a los contenidos que se van a ver más adelante en la carrera en el individuo sano para luego más adelante en el individuo enfermo. Sí, entonces contenidos que en el colegio se ven de forma más superficial cuando están entrando en los contenidos en esta asignatura podemos profundizarlos y que luego son una introducción o una base para Anatomía y Fisiología 1 y 2 que es una de las materias básicas de la carrera para conocer el cuerpo humano las funciones de reproducción nutrición y relación que tiene el cuerpo y luego a nivel celular todos estos contenidos los vemos los abordamos en Biología y luego son profundizados a lo largo de la carrera entonces para poder pensarnos como licenciados en Nutrición y poder hacer un abordaje con los individuos que vamos a tratar es importante conocer primero lo que es el cuerpo humano en su estado normal luego que sucede en algunas patologías para luego poder hacer estrategias nutricionales y tratarlos por eso esto está bien enfocado desde la biología los esperamos al inicio de clases que creo que va a ser en abril y bienvenidos a todos gracias Nati bueno y por último el eje de estrategias de aprendizaje que como dije recién es este eje en donde integra todos los contenidos teóricos para abordaje práctico y un poquito a integrar los contenidos de diferentes maneras para ayudarlos en el estudio y en el proceso de enseñanza y aprendizaje del ciclo de nivelación el licenciado Facundo Benítez y la licenciada Guadalupe Taixeira son los encargados de este hoy no nos pueden acompañar por cuestiones laborales pero también nos han hecho llegar la bienvenida y estrategias de aprendizaje es muy linda porque ayuda esto a que a lo mejor tantos ejes o son poco tiempo o mucho contenido como nosotros organizar el estudio para poder integrar los contenidos de estos cuatro ejes que forman parte del ciclo de nivelación bueno un poquito para la modalidad saber que el primero de febrero del año 20 y 21 comienza el costado del ciclo de nivelación para el año que viene en realidad la situación actual el costado será virtual la modalidad de la carrera es presencial no tenemos modalidad distante nos hemos adaptado a esta situación de pandemia desde el costado virtual aclaro esto porque ha habido muchas consultas que bueno dada esta situación se hace virtual pero nuestra carrera es presencial no hay otra modalidad el ciclo se desarrolla en los meses de febrero y marzo ustedes durante este tiempo hasta seis semanas van a tener todo lo que es el cursado de los cuatro ejes temáticos van a tener actividades teóricas prácticas no se toma asistencia no es obligatorio la presencialidad pero si desde el equipo docente creemos que es más que necesario para que ustedes puedan estar en contacto con los docentes con el material para llegar a las instancias evaluativas en óptimo estado les contamos que se toma dentro de lo que son estas seis semanas se ha incluido una evaluación y su recuperatorio en el caso de que no hayan logrado un resultado satisfactorio las exámenes son múltiples choice es decir son múltiples opciones de todos los ejes temáticos abordados y se aprueba con el 60% hay muchas lo que es características de evaluación de cursado que lo vamos a ir viendo de a poquito durante lo que es meramente específicamente cursado para no llenarnos de tanta información vamos paso a paso y más dada esta virtualidad que tiene también sus limitaciones esto si nos interesa está todo puesto en la página de la escuela que es uno de los medios oficiales de comunicación de ciclo de liberación como nosotros debemos prescribirnos en la última semana de noviembre ustedes van a recibir un link en la página de la escuela va a estar en donde ustedes tienen que llenar una ficha catastral se llama una ficha con todos sus datos para poder ustedes sumarse a lo que es el sistema sihuaraní que es el sistema que los va a acompañar durante su vida universitaria allí va a estar toda su actuación académica esto es en la última semana de noviembre con anterioridad se va a informar y las inscripciones son desde el 1 de diciembre al 18 de diciembre sin excepción decimos esto porque muchas veces si bien es mucho el tiempo de inscripción no contamos con la documentación o nos olvidamos se nos pasó y esto es fundamental cumplir con estos tiempos para que la persona que está en administración pueda hacer su trabajo correctamente y que el 1 de febrero tengamos lo listado de todos ustedes ¿cómo vamos a hacer la inscripción? como vuelvo a decir debido a la situación actual por COVID-19 lo vamos a hacer virtual y se debe enviar todos los requisitos que necesitamos a un mail si pedimos que toda la documentación esté en un archivo PDF porque nos ha pasado con experiencias anteriores que envían la documentación en Word mandan varios mails con diferentes adjuntos y también se hace muy tedioso el trabajo como vuelvo a decir toda esta información está en la página de la escuela donde ustedes lo pueden ver tranquilos y todavía aún hay tiempo ¿qué quiero aclarar? conocemos mucho la situación y el Ministerio de Educación de la Nación nos ha hecho llegar el hecho de que los estudiantes que aún están cursando sexto año de nivel secundario para diciembre no van a tener una certificación que acredite que han terminado este nivel que es uno de los requisitos más que necesarios para poder inscribirse a la universidad sin embargo dada esta situación actual aquellos estudiantes que estén en esa condición o que adauden materias van a poder cumplimentar y rellenar una declaración jurada diciendo que una vez que terminan a nivel secundario harán entrega de la documentación con esto quiero decir que no va a haber limitantes para que los estudiantes que aún estén realizando el sexto año del nivel universitario puedan comenzar el ciclo de delegación entendiendo que una vez se culminen el secundario y estén en condiciones deben entregar toda la documentación en tiempo y forma si llegado el momento no se hizo entrega y lamentablemente el sistema de la actuación académica de la universidad se da la baja el material de estudio que muchos han consultado todos los años está en revisión el material de estudio es realizado por los mismos docentes que forman parte del equipo docente del ciclo de delegación tienen todos los contenidos que se evalúan por eso es importante que lo tengan este año estará vigente y podrá ser de forma digital aún no vamos a hacer entregas en formato papel cada la situación así que una vez que ustedes se inscriben en esta fecha pueden también abonar el material de estudio para que les enviemos el link de acceso al material digital y puedan empezar a estudiar este sería a partir del 19 de diciembre una vez que culminen las inscripciones bueno y por último ponerles un poquito nos han llegado varios meses de consultas y por supuesto que es normal porque bueno es la intención comenzar la universidad en la ansiedad también y como dice recién queremos acompañarnos entonces siempre va a haber canales de comunicación vía de información oficiales del ciclo con esto quiero decir que toda la información que desde la coordinación les queremos hacer llegar estarán puestos en la página web de la escuela o en el facebook oficial de la escuela o en el aula virtual del ciclo de nivelación que ustedes podrán ingresar el primero de febrero una vez que comencemos con el cursado del asignatio y ahí les he puesto abajo este mail es el oficial y es donde la coordinación junto a la B del día estarán todos los días para sacarles dudas en cuanto a lo que es en inscripción o en cuanto es específicamente del cursado o el material del ciclo de nivelación así que este mail va a estar puesto en la página para que ustedes puedan enviar mail y podamos canalizar en un solo día todas las consultas que ustedes tengan bueno esto sería lo que es el equipo que hemos armado el equipo del ciclo como para darles la bienvenida estamos muy contentos que se interesen por nuestra carrera que como dijo la dirección es amplia es hermosa y bueno y queremos comenzar a acompañarnos en esta decisión para ustedes también muy importante muchas gracias muchas gracias mariana bueno mi compañera me presentó anteriormente mi nombre es virginia también estoy en la secretaria de asuntos estudiantiles y ahora le queríamos dar un pequeño lugar unas pequeñas palabras a las chicas del centro de estudiantes actual el mate de nutrición que están agustina luciana y fiamma por ahí chicas no sé cuál de ustedes quiere hablar primero hola qué tal buenos días bueno mi nombre es luciana luciana cabrera y bueno acá estamos con mis compas del centro estudiantes para saludarlos y darles la bienvenida bueno yo soy de la provincia de santa cruz del calafate no sé si alguien más desde alguna otra provincia por ahí que va a venir a estudiar a la universidad en el chal lo estamos leyendo igual así que es como que de qué otras provincias están ahí conectados y conectadas bueno y estoy transitando mi tercer año por la universidad muy contenta de esta oportunidad que tengo así que bueno no quiero extenderme mucho más y quiero darle el lugar a mis compañeras también así se presentan que está ahí por ahí fiamma y aus hola mi nombre es fiamma yo también estoy estudiando cursando el segundo año de la carrera también soy del sur de chubut de comodoro riva davia y bueno también contenta de estar en esta carrera la verdad que es muy lindo poder estudiar y poder estudiar en la universidad de cordoba y bueno le doy la palabra a mi compañera hola ¿cómo están? mi nombre es Agustina estoy cursando el tercer año de la carrera también feliz con la carrera que elegí no me arrepiento y bueno agradecida por la oportunidad de poder estudiar ahí estaba leyendo varios que respondieron a tu pregunta Lula muchos dijeron que son del sur tenemos varios de Córdoba también de La Pampa Santa Fe hay de todos lados y bueno esperamos que estén contentos con todo lo que estén conociendo de la carrera buenísimo gracias chicas y bueno nosotras formamos parte del centro estudiantes hace varios años ya y queríamos decirles que acá vamos a estar siempre para acompañarlos así sea en la instancia de ingreso o durante la cursada ahora en este contexto de aislamiento pandemia que es todo virtual quizás se complica un poco más estar ahí hacer sentir digamos la presencia porque siempre vamos a estar igual del otro lado de una pantalla pero bueno siempre desde nuestras redes sociales tratamos de que esto sea más ameno y se note y siempre estar para despejar dudas para ayudar para hacer valer los derechos de los estudiantes en todo sentido y de nosotros también porque nosotras somos estudiantes el centro estudiantes es un grupo como de 15 personas así que bueno eso quería comentarles y que bueno acá estamos acá estamos como centro estudiantes para generar herramientas en la universidad específicamente en la carrera de la licenciatura en nutrición y para transformar la realidad para transformar la realidad y para que esto siga avanzando y siga progresando en el tiempo en pos de garantizar los derechos y luchar para todas y para todos siempre con la empatía y abiertos a la participación de todas y todos es un grupo abierto que recibe recibe nuevas ideas o sea se la están sumando gente todo el tiempo así que acá estamos también para que ustedes compartan sus ideas así que bueno ya nos vamos a estar viendo ojalá presentemente el año que viene y bien ahí estoy leyendo ahí las de dónde son de un montón de lugares de todo el país así que muy contenta y bueno queríamos decirles también que cualquier duda o inquietud o lo que les surja nos pueden hablar a través de Instagram el mate de nutrición y bueno ahí vamos a estar pendientes de todo lo que nos escriban para ayudarnos también muchísimas gracias chicas ahora si les parece podemos ir respondiendo algunas consultitas que están la mayoría realmente ya las contestó Mari con la presentación hace un ratito pero hay algunas específicas si quieren vamos seleccionándolas y bueno les pedimos quien pueda responderlas ahí está ¿se me escucha? se me había trabado un segundo la conexión perfecto Mari bueno una pregunta para vos Mari justo dice yo ya estuve en Cripte el año pasado ¿tengo que volver a hacer la ficha catastral o cómo hago? bueno no no hace falta que no la ficha catastral porque como dijimos recién al llenar la ficha catastral es la introducción de ustedes a lo que es el sistema tibuarani así que no hace no hace falta lo que sí deberíamos ver es que ella no haya o él perdón no haya presentado a lo mejor de documentación y que haga falta pero sí en todo lo que es las cuestiones administrativas en la página de la escuela con el personal administrativo vamos a ir poniendo situación por situación para que sepan qué es lo que tienen que hacer entre ellos perfecto Mari otra parecida es tengo otro título universitario obtenido previamente eso debo adjuntarlo puede ir en reemplazo del certificado del secundario si ya tiene una carrera universitaria quiere decir que he culminado el nivel secundario de todas maneras siempre se solicita y si lo tiene mejor sería que lo presente también muy bien bueno de qué manera adquiero los codernillos eso ya lo comentaste lo mismo si no tenemos el comprobante finalización de estudios algún otro que vean las chicas por ahí que se me esté pasando que no sea que ya se ha respondido Mari la mayoría se les ha respondido por eso a ver creo que ya están más o menos todas respondidas igualmente saben que pueden contar con el mail que explicaba recién Mari que hay un mail específico para todas las dudas y consultas del ciclo de ingreso hay muchas preguntas de cuánto dura el examen cómo va a ser y demás que eso tranqui porque eso se va a decir con la anticipación necesaria cuando estén cuando estén cursando el ingreso así que no se hagan problemas que van a tener esa información en el momento que la que la necesiten así que este bueno les agradecemos un montón poder estar acá presentes el interés la verdad que como mencionaban anteriormente todas las que estuvieron hablando la carrera es hermosa es muy amplia actualmente está bastante en auge por todas las cuestiones que van sucediendo a nivel mundial la pandemia el cambio climático este bueno la realidad es que se está vinculando se está visualizando que esta carrera se vincula con muchos este distintas áreas digamos así que súper interesante y y bueno muy muy bienvenidos y bienvenidas a todos saben que van a poder contar con nosotras a lo largo de la carrera en el ingreso como decían los chicos del centro estudiante también pueden contar con ellos para cualquier duda consulta están las páginas oficiales de la escuela de nutrición en donde se van a estar subiendo todas las novedades como mencionaban también anteriormente así que bueno muchísimas gracias a todas y a todos por estar hoy presente y bueno si alguna quiera hacer decir algunas palabritas si no ya estaríamos cerrando el encuentro bueno gracias por acompañarnos y gracias a todo el equipo gracias al equipo que nos acompañó del ciclo de nivelación gracias al centro estudiante gracias a la secretaría de asuntos estudiantiles a todos quienes nos han acompañado y escuchado hoy y bueno nuestro compromiso con todos ustedes bueno yo también me sumo a las palabras de la directora y hablo en voz de todo el equipo docente la intención maestra es acompañarlos sé que es una decisión difícil tomar primero qué carrera seguir y luego introducirse en la vida universitaria pero saber que desde el momento que llenan los papeles ya forman parte y son estudiantes de nuestra escuela de nutrición así que desde ya les damos la bienvenida y bueno y lo que necesiten sé que hay a lo mejor dudas particulares así que que puedan usar el mail porque en esas cuestiones particulares a veces no tenemos que indagar de cuestiones administrativas principalmente así que sepan que desde ahí se va a contestar a la brevedad y muchas gracias a la secretaría de asuntos estudiantiles por hacer este espacio de encuentro que me parece que es importante ya sea también en el marco de lo que es las expocarreras para que los chicos vayan conociendo un poco lo que ofrece la Universidad Nacional de Córdoba y también ir decidiendo sobre su cultura en la vida profesional y también la Universidad Nacional de Córdoba y también la Universidad Nacional de Córdoba